El emblemático acueducto de Morelia será la sede de la edición 2013 de la Vuelta Ciclista Internacional Michoacana a realizarse en octubre, dijo José Guadalupe Benítez Gómez, presidente de la Asociación Michoacana de Ciclismo. Este mismo circuito será la final de la Vuelta Ciclista Internacional Michoacana edición 2013 que se estará llevando a cabo del 23 al 27 de octubre. Asimismo, el Campeonato de Ciclismo Estatal BMX se realizó de forma simultánea a la Vuelta Ciclista José María Morelos este domingo en Morelia a fin de fomentar el desarrollo de los talentos locales. En el BMX tenemos aproximadamente 60 competidores inscritos. Sin embargo, los trabajos para la selección de los equipos rumbo a las competencias de 2014 iniciarán a fin de este año. Los selectivos con miras a integrar las distintas selecciones para la Olimpiada Nacional 2014 iniciarán en el mes de diciembre. Benítez Gómez destacó que estas actividades no solo contribuyen a la difusión de la práctica del ciclismo y la adopción de hábitos saludables, sino que atraen visitantes. Aparte de que estamos promoviendo el deporte, pues estamos atrayendo a gente que nos venga a visitar a nuestro estado. El presidente de la Asociación Michoacana de Ciclismo reiteró que se buscará incentivar el ciclismo entre la población michoacana con el fin de que el estado retorne a figurar entre los primeros sitios en desempeño a nivel nacional. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV